Buenas tardes, buenas tardes de viernes a todos, a todas los que nos seguís por tercera tarde en nuestros live de Instagram, el IRB Barcelona, lo sabéis, el Institut de Recerca Biomédica está esta semana de puertas abiertas y no sólo de puertas abiertas presenciales, sino que también estamos online, in situ, en los laboratorios, hoy tenemos, hoy tenemos, bueno, tenemos una visita muy especial. No os voy a desvelar, voy a empezar a ver que la gente se empiece a conectar a tope, veo manos que nos saludan, hola a todos, hola a todas, más allá de las pantallas, estamos aquí, sí, estamos aquí, muchísimas gracias, ya antes de empezar nos dicen que les encantan estos lives, tenemos que hacer más, estamos seguros de ello. Se está conectando la gente a tope para ver este tercer live desde el IRB Barcelona, el Institut de Recerca Biomédica, aquí, localizado dentro del Park Scientific de Barcelona. Lo que os decía, hoy es nuestra tercera tarde, hemos tenido visitas el martes, el miércoles y hoy, viernes, a las 6 de la tarde, muchísimas gracias por estar aquí, conectados todos, vaya mogollón de gente empieza a conectarse sin parar. Hola a todos, hola a todas, estamos aquí, dispuestas a comenzar con esta tercera visita. Recordaros, estamos en la semana de puertas abiertas del IRB Barcelona, no hemos querido solo dejar puertas abiertas a lo presencial, queremos también hacer visitas virtuales, para que el máximo número de gente se conecte y estemos todos aquí, como si estuviésemos realmente en los laboratorios. Podemos comenzar con nuestra visita, mirad, hoy estoy en un laboratorio en tanto especial, un poquito distinto a lo que hemos visto en nuestras pasadas visitas. Estamos hoy en el programa de mecanismos de enfermedad y vamos a tener a dos investigadoras, aquí las tenemos, ¡eh! ¡Sorpresa! Aquí están, Elena Fusari y Daniela Romao, dos investigadoras haciendo, bueno, sus investigaciones dentro del programa de mecanismos de enfermedad con un modelo animal muy curioso y poco conocido para la gente que no está demasiado relacionada con la investigación biomédica dentro de los laboratorios. Elena, Daniela, ¿qué nos venís a contar? ¿Qué modelo para entender la enfermedad? ¡Vamos a estudiar hoy! Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las moscas del vinagre o las moscas de la fruta que nosotros, tanto yo como Elena, utilizamos todos los días en nuestra investigación de cáncer, ¿vale? Nosotros vamos a empezar explicándoles un poco cómo va el modelo y también lo que hacemos y todo lo que vas a ver son cosas que trabajamos todos los días, o sea, es todo hiperreal. Entonces, vamos a empezar por enseñar las reales protagonistas que somos nosotras. Pero, pero un momento, ahí dentro está vuestro modelo animal para estudiar cáncer. Exactamente. ¡Guau! Porque uno cabría pensar que se estudia, bueno, quizá en modelos de ratones, pero aquí lo que vemos son insectos. Exactamente. Pues aquí estas moscas comparten con nosotros 70% de la totalidad de nuestra información genética. ¡Guau! Y por eso la podemos utilizar para estudiar no solo cáncer, sino que también Alzheimer, Parkinson, adicciones al café, a la cocaína y hasta el jet lag. Todas estas cosas podemos utilizar la mosca drosophia. Y me decís, como me has dicho Elena, que difícil, ¿no? Porque realmente es un modelo completamente distinto de lo que es un mamífero, pero en realidad son un poco más similares de lo que pensamos. A nivel, por ejemplo, de su ciclo de vida, como podéis ver, nosotros, humanos, pasamos de bebés a niños a jóvenes y a adultos. Pues en la mosca es lo mismo. Empezamos con un huevo, que sería lo equivalente a nuestro bebé, y después por la larva, que pasa por distintas fases de crecimiento hasta llegar a la pupa y después tenemos el animal adulto. Esto nos ayuda mucho a que tengamos las mismas fases de crecimiento y podemos utilizarlo para también estudiar desarrollo y efectos de puberdad y de hormonas. Pero en nuestro caso nosotros utilizamos para estudiar cáncer. Y me decís, uff, pero eso es muy difícil, ¿no? Porque a simple vista también en los humanos no podemos diferenciar quién tiene cáncer y quién no, si es un estadio muy inicial de la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos en la mosca drosophia es modificar su información genética. Y, por ejemplo, quitar o añadir genes que van a llevar al desarrollo de la enfermedad. Y, bien, me parece perfecto, pero una vez que hemos modificado estos genes, ¿cómo sabemos que realmente se han modificado? ¿Y cómo distinguimos una mosca modificada de una mosca no modificada? Claro, porque aquí nos estáis diciendo que vosotros introducís mutaciones, modificaciones en el ADN para inducir la enfermedad. Exacto. Entonces, nosotros básicamente creamos una mosca con tumores a propósito para después podernos estudiar. Y esto lo hacemos modificando su genoma. Y nos preguntan por aquí, ¿esas modificaciones son modificaciones que también pueden tener los humanos? Exacto, esa es la idea. Entonces, reproducimos, es como mimar lo que pasa en humanos. Entonces, ¿se encuentran mutaciones en los tumores humanos? Perfecto. Entonces, nosotras estas mismas mutaciones las introducimos en la drosophila para estudiar qué pasa cuando estas mutaciones están presentes en un sistema que podemos controlar y que podemos estudiar mucho más, obviamente, de lo que se pueden estudiar los humanos. Claro, y además podemos, bueno, aquí lo vemos, vamos a volver a enfocar dónde están las moscas, pero lo que llama mucho la atención a simple vista es que hay un mogollón de individuos. Exacto, son muchísimos, se pueden hacer muchísimas réplicas y muchísimos experimentos. Esta es la papilla, que es de donde comen la mosca, el oxígeno pasa desde el tapón y entonces puede respirar y reproducirse y comer todo en este tubo. Y aquí tenemos un montón de individuos, ese modelo animal que nos permite estudiar, bueno, los cambios que nosotros queremos estudiar que producen cáncer. Exacto, pero ¿cómo distinguimos entonces estas modificaciones que hemos introducido? Bueno, normalmente van asociadas a características observables a simple vista en el microscopio. Bueno, entonces lo que hacemos es dormir las moscas en esta placa que tiene CO2. Vale, Elena, ¿cómo las duermes? ¿Simplemente con CO2? Exacto, mira, aquí hay una reserva, bueno, de CO2 y se puede abrir o cerrar. Cuando se abre, el gas pasa por este tubo y difonde por esta placa y entonces simplemente se puede apoyar aquí unas cuantas moscas y se van a dormir. ¡Guau! Se quedan ahí y se quedan inmóviles. Bien inmóviles y así se pueden observar bajo la lupa. Veo que también las tocas con un pincel. Exacto, con un pincel la movemos y desde los oculares se observan y como podemos ver, pueden tener características muy diferentes, que es lo que llamamos marcadores fenotípicos. Son características observables. Vamos a ver. Por ejemplo, ya vemos que esta mosca tiene ojo rojo, ¿verdad? Se ve bastante bien. La vemos, la vemos ahí con ojo rojo. Y, ajá, ¡guau! Exacto, y se puede ver también, y cuerpo de este color. Y por ejemplo, podemos ver otra que tiene otro color de cuerpo. Y un ojo de color distinto. Estas son todas las características que observamos para ver si realmente hay o no hay la enfermedad. Ya vemos que esta tiene el ojo muy claro. El ojo muy claro, total. Exacto, respecto a la otra. Y también color de cuerpos diferentes. Y entonces la idea es, la que tiene este marcador, la que tiene el ojo de un determinado color, es la que tiene el gen, la modificación que nos interesa. Y entonces la podemos distinguir y aislar y usar para nuestro experimento. La que tiene el ojo de otro color, por ejemplo, es la que no nos va a servir. Vale, o sea, ligamos los cambios que nos interesan en el ADN, que en vuestro caso son los que producen cáncer, con alguna característica que podamos observar. Exacto. Color de ojos, por ejemplo. Color de ojos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Si miras aquí... Ah, guau, aquí tenemos una profesional enfocando las moscas. Podemos ver la que tiene el ojo rojo, la que tiene el ojo blanco, la que tiene el cuerpo oscuro, la que tiene el cuerpo clarito. Ahí está. Y por ejemplo, podemos ver en estas dos, esta y esta, que se puede distinguir los carácteres sexuales de macho y hembra. Porque vemos que en la parte del culito, el macho tiene esta estructura más oscura. Ah, sí, tiene un puntito negro ahí. Exacto, que la hembra no tiene. Bueno, habéis visto el pulso de tres personas a la vez, aquí. Esta imagen es gracias a tres pulsos maravillosos. Genial, muchísimas gracias. Muy bien. Pues ahora que Elena ya os enseño un poco cómo las distinguimos a nivel de mosca adulta, seguro que os estáis preguntando qué otras cosas podemos hacer con la mosca, aparte de la mosca adulta. Sabemos que un tumor, por ejemplo, es algo que crece muchísimo a lo largo del desarrollo y que muchas veces no aparece simplemente en adultos, también los tenemos en otras fases de nuestra vida. En realidad, en el laboratorio, nosotros, aparte de trabajar con la mosca adulta, también trabajamos con la larva porque sus tejidos son muy similares a los nuestros. Por ejemplo, lo que va a formar la ala de la mosca es muy similar a lo que en nosotros es nuestra piel y se llama el epiterium, ¿vale? Y utilizamos esto para estudiar cómo crecen los tumores. Guau, Daniela, parece increíble, ¿no? Y nos preguntan también por aquí cómo siendo fenotipos, bueno, físicamente tan distintas las moscas de nosotros, al final podemos saber tanto acerca de nosotros estudiando las moscas. Parece increíble, es el comentario que nos dejan por aquí, pero efectivamente es un modelo muy, muy, muy utilizado. Muy utilizado. Y si estáis interesados en saber cómo realmente lo hacemos en la larva, vamos a pasar a nuestro otro laboratorio donde pasamos mucho tiempo y vamos a ver cómo vemos estos tumores. Y os prometo que hoy os voy a convencer de la diferencia entre un tejido normal y un tumor en una larva con una sola imagen. ¡Qué bien! ¡Queremos que nos convenzas! Vamos allá, entonces. Y bueno, y además tienes que pensar que cuando hablamos de un tejido que es un conjunto de células, no importa el aspecto exterior, porque si tú haces un zoom en cómo está hecho el tejido, si la morfología está conservada, si los mecanismos de división celular están conservados, si cómo se comporta una célula está conservado, entonces ahí podemos estudiar los mecanismos de la enfermedad, independientemente de que a vista el organismo parezca tan diferente de nosotros, porque lo que no nos importa es la organización del tejido. ¡Genial! Perfectamente explicado. Gracias, Elena. ¡Oh, pero ya estás aquí, Daniela! Perfecto. Mira, lo que estoy haciendo es sacar las larvitas de la papilla. Como podéis ver, lo hacemos con un forceps, que es muy similar a lo que sería un bisturí o unas pinzas de médico, pero que son específicas de nuestro laboratorio. Y para manipular las moscas, las ponemos en el tubito y buscamos nuestras amigas. Aquí tenemos una en la papilla. ¡Ah, mira! Están ahí en la papilla, claro, que es donde se pueden alimentar. Exactamente. Vale, entonces lo que hacemos es las sacamos, son súper resistentes, y las ponemos en un pocillo. Este pocillo es transparente y va a permitir ver estas moscas a la lupa. A la lupa de fluorescencia. Muy bien, Elena. ¡Qué es el spoiler! ¡Fluorescencia! Muy bien, pues, a simple vista, como podéis ver, son cuatro larvas. A lo mejor no podéis ver. Sí, 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 se ven perfectamente. Perfecto. ¿Alguna diferencia entre estas cuatro larvas? Mira, se mueven. Están ahí. ¿Veis alguna diferencia? Vosotros comentádnoslo. Pues yo veo, puede ser el tamaño. Puede ser el tamaño. Bueno, sí, el tamaño me parece que podría ser. Pero, ¿realmente veis alguna característica tan, tan distinta entre estas cuatro larvas? La verdad es que son muy iguales. Muy bien, pues vamos a ver a la fluorescencia. ¿Será que vamos a encontrar aquí? ¡Uh, mirad, mirad! Esto, porque vosotras estáis ya acostumbradas, pero este sitio no se ve todos los días. Tenemos aquí una lupa de fluorescencia. Exactamente. Esta es una lupa de fluorescencia y la utilizamos para distinguir características que tampoco se ven a simple vista, como os ha enseñado Elena, pero que sí se ven por sus marcadores fluorescentes. Es lo mismo que cuando vemos, por ejemplo, a insectos que sabéis que producen luz. Pues aquí utilizamos eso también para usar en nuestros tejidos. Y ahora, a ver si yo tengo pulso para... Mirad aquí, y estamos iluminando con fluorescencia las larvas. Queremos ver realmente diferencias entre estas larvas. ¿Qué es lo que nos deparará esta lupa? ¿Estamos tratando de enfocar? ¿Vale? ¡Bueno! ¡Guau! ¡Increíble! Ahora sí vemos... Ahora adivinar la que tiene en tumor y la que no. No me digáis, el tumor es, bueno, esa mancha de luz. Exactamente. Correcto. ¡Guau! Se ve perfectamente. Vamos a dejarlo un rato más para que toda la gente vea cómo se distingue la masa tumoral. Esa mancha de luz. Lo que hemos hecho es enfocarlas con fluorescencia, de manera que las células tumorales emiten fluorescencia. Exacto. Exactamente. Y esto, ¿por qué? Siempre porque hemos introducido mutaciones en los genes que permiten producir fluorescencia. ¡Guau! ¡Vale! Y esto es el otro color. Si queremos utilizar otros marcadores, a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si no es fácil. Aquí. Aquí tenemos otro marcador que es el GFP, que es básicamente fluorescencia verde. Y podéis ver que aún así, aún en otro color que no sería de tumor, las moscas tumorales siguen emitiendo luz. Como podéis ver. Se están yendo porque están vivas, ¿eh? No es porque... Sí, sí. Tienen su voluntad. Están muy vivas. Ahí están. Son, bueno, les da un poquito de vergüenza salir en Instagram. A ver. Ahí, mira. Genial, genial. Y esto sería un tejido normal. La que está ahora en pantalla sería un tejido normal. Elena está intentando empujar una tumoral. ¡Míralo! Mirad la diferencia. ¡Guau! Ahí vemos ese, bueno, ese puntazo de luz, de luz súper brillante, que tiene una de las mos... de una de las larvas en su extremo. Y también notáis que la que está más activa es la que no tiene tumor, obviamente. Exacto. Porque... La que se mueve más. La que está más sana, podemos decir. Exactamente. La que no tiene tumor. Simplemente tiene el mismo marcador para el mismo tejido donde inducimos nuestro tumor. Bueno, que la gente está, están, están llegando comentarios de ¡guau! Es increíble, aprendo más en Instagram que en mis clases. Entonces, sí, es verdad que es alucinante lo que nos estáis enseñando aquí, cómo una modificación genética que es capaz de inducir un tumor también puede llevar asociada una modificación en la que el tumor produzca fluorescencia. Simplemente para poder visualizarlo mucho mejor en las larvas, en las larvas, que toda la gente que nos está viendo sea consciente de esto. Larvas de mosca nos permiten estudiar y, claro, estudiar para poder tratar tumores humanos. Exactamente. De hecho, muchas de las drogas que actualmente se usan para el tratamiento tumoral, muchas de estas, el primero intento para ver si matan realmente células cancerígenas, también se hacen en la mosca de la fruta. ¡Guau! Y aparte de eso, hay grupos también en Europa que modifican las moscas genéticamente, como os explicó Elena, para ser tal cual un paciente y hacer medicina personalizada. O sea, imagínate que tú tienes una mutación muy específica, no se sabe qué droga se tiene que utilizar en tu tratamiento y entonces lo que nosotros, investigadores de estos grupos, hacemos es modelar una mosca para tener exactamente esas mutaciones y chequear todas las drogas que pueden ayudarte en tu tratamiento. Es como tu avatar, pero en forma de mosca. Exactamente. ¡Guau! ¡Genial! Vale, entonces, obviamente nosotros no trabajamos solo con este tipo de lupas, porque habéis visto que veis toda la larva y muchas veces nosotros queremos ver tejidos en específico. Es decir, queremos ver el tumor ampliado y queremos ver también qué efectos puede tener en otros órganos o en otros tejidos de nuestro cuerpo. Para eso utilizamos otro microscopio mucho más grande que se llama el confocal. Como hoy no podemos enseñaros esta máquina porque está en una sala especial, os vamos a enseñar imágenes que sacamos de esta máquina para que podáis ver con qué ampliación vemos realmente estos tumores. Elena, tú ya has dicho que has visto una masa de luz, nuestros chicos que están en casa han visto masas de luz impresionantes. ¿Vale? ¿Cómo se ven estos tumores entonces en un confocal? Se ven así. Estos son imágenes de microscopía con focal, donde también, bueno, vemos aquí fluorescencia. Es la misma fluorescencia, de hecho es este rojo que estábamos viendo en esta lupa. Y como podemos ver, este es el tejido normal de la larva que se movía más, que acabamos de ver, y esto es un epitelio y que tiene esta forma, y esto es la fluorescencia que emite un tejido normal. Este tejido está en las larvas. Sí. ¿Es una zona, la zona que veíamos del extremo de la larva? Estos dos puntitos que se veían bien en la larva sana son dos de estos tejidos. ¿Qué pasa cuando modificamos estos genes y inducimos el tumor? Por favor, hay un sobrecrecimiento brutal. Lo vemos, ¿eh? Mirad la comparación. Increíble. Se crece de tres hasta cuatro veces tanto de como sería normalmente, y aparte del sobrecrecimiento tiene muchos otros efectos que se pueden estudiar que se encuentran en tumores humanos, como por ejemplo, se observan células migrantes. Estas son todas células migrantes. Entonces, como podemos ver, esta es una estructura típica de las células migrantes que se llama filopodia, pero que ayuda a la célula a moverse, es como si fueran brazos y piernas de la célula. Las células tumorales, mirad, filopodia, que les permite moverse para salir del tumor. Exacto. Es como lanzar una cuerda. Entonces, si tú lanzas una cuerda para moverte, después te puedes mover por la cuerda, ¿no? Es lo mismo que cuando hacemos escalada o todo es claro. Tú lanzas la cuerda y subes por ella. Es lo mismo. Aquí, esta célula, para no perder la conexión con el tejido donde quiere migrar, lanza exactamente estos filopodios que ha dicho Elena. Grandísimo. Nos preguntan por Instagram, ¿por qué en el confocal se ven varios colores? Y es verdad, vemos aquí al menos tres. Bueno, esto, ¿qué pasa? Que la larva que hemos visto aquí, nosotras cogemos el tejido, es decir, cortamos la larva y solo seleccionamos la parte que no nos interesa y sobre esta parte hacemos una reacción de colorar las proteínas que nos interesa ver. Las proteínas es como un marcador, una molécula que está siendo producida en este tumor que nos interesa ver dónde está, si está en algunas células o en otras, si está junto a otras moléculas o no. Y entonces, marcamos estas células que, en este caso, en la lupa de fluorescencia no se podía ver estos colores porque todavía eran larvas vivas en que la reacción no había sido hecha. Pero entonces aquí vemos en azul esto del tejido normal, las células de todos tipos. En rojo se ve dónde inducimos el tumor. Y en verde y amarillo se ven marcadores de células que van a empezar a migrar. A migrar. Y entonces así podemos distinguir todo. Guau, que van a empezar a migrar. O sea, tenemos marcadores que nos pueden predecir cuándo una célula va a migrar. Exactamente. Y como podéis ver, se ven muy dispersos por el tejido. Esta tensión que habla de Elena, en realidad, se hace con anticuerpos. Los anticuerpos nos pueden sonar de todo lo que es la respuesta inmunitaria de nuestro sistema. Cuando estamos infectados por un virus y ahora en esta pandemia eso es muy hablado, normalmente generamos anticuerpos. Entonces lo que hacemos es, tenemos el tejido que nos interesa de la larva, como ha dicho Elena, ponemos un anticuerpo que reconoce ese tejido y ahora Elena va a funcionar como... Y básicamente lo que hacemos es esta fluorescencia asociada a este anticuerpo. Fluorescencia asociada a los anticuerpos, es decir, anticuerpos fluorescentes que reconoce al marcador. Y así podemos tener estas imágenes, imágenes de fluorescencia porque esta fluorescencia está unida a anticuerpos que se unen al tejido. Perfectamente explicado, chicas. Perfecto. Vale, y ahora os queríamos lanzar una pregunta que es, vale, habéis visto el tejido, habéis visto cómo crece, ¿qué creéis que puede pasar en el cuerpo de la persona que tiene un tumor de este tipo? Que tiene que crecer tanto. Está bien, está mal, se mueve mucho, se mueve poco. ¿Cómo veis un paciente que tiene un tumor de este tipo que crece tantísimo a lo largo de los días? Claro, ¿qué respuestas tenemos por aquí? Gente al otro lado de la pantalla, ¿qué respuestas? Si tenemos un tumor que crece con estas dimensiones, ¿cómo se puede encontrar el paciente? Parece que muy sano o no. Muy sano, eso es una muy buena respuesta. Cansado. Cansado, muy bien. Muy bien, cansado. ¿Por qué cansado? Porque asociamos que estamos gastando mucha energía para crecer de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con la grasa que tenemos? Grasa son energías acumuladas, ¿verdad? Entonces, si miramos la grasa de una larva con este tipo de tumor, lo que vemos es algo así. Entonces, en el tejido normal tenemos un tejido muy estructurado con pequeñas bolsitas. Estas bolsitas que ves aquí a rojo son donde están las reservas de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Energías acumuladas. Esa es grasa. Es desgrasa. Estos podrían ser los michelines de la larva. Exacto. Vale, ¿qué pasa cuando vamos al gimnasio a intentar que no tengamos michelines? Pasa que quemamos esa grasa. Pero, ¿qué significa quemar esa grasa? A nivel de duda significa esto. Mirad, aquí veis que todo está fusionado. Estas vesículas, estas bolitas, están todas fusionadas para liberar energía. Sí que se ve. Si diferenciamos, por ejemplo, esto de aquí, que se ven bolitas individuales, aquí están todas fundidas. Lo que es perfecto porque en este caso estas células lo que está haciendo es liberar energía para hacer un movimiento. Puede ser el movimiento de andar, que habéis visto en una larva. Puede ser el movimiento de comer. ¿Vale? Vale, pues entonces si eso pasa en una larva normal, ¿qué creéis que pasa en el tumor? Alguien por ahí ha dicho, se estarían muy cansados. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Están gastando muchísima energía. Entonces, si ahora vemos la grasa de una condición tumoral... Esta es la grasa de una mosca con tumor. Exactamente. El tumor está aquí en este tejido y básicamente tiene que usar toda la energía que viene de la grasa y es como chupa esta energía para crecer y en la grasa queda una organización muy mala si comparamos con la condición sin tumor. Sí, sí, aquí vemos, bueno, de hecho todas esas bolitas que decíais fusionadas... Exacto, enormes. Enormes, mirad la diferencia, vamos a hacer un zoom out, se ve clarísimo y no necesariamente el tumor tiene que estar cerca de la grasa. No, claro. En este caso el tumor está en la larva cerca de la cabeza porque es de aquí que salen después lo que va a formar la ala adulta, ¿vale? En la mosca. Si pensáis en una mosca normal, adulta, las alas están muy cerca de lo que es la cabeza y entonces el tumor está ahí pero la grasa está en el abdomen, o sea, está más cerca de lo que son sus patitas. Entonces, imaginar, no es necesario para nada que estén cerca uno de los otros y esto es simplemente la grasa. Si pudiéramos ver, que podemos ver el músculo, por ejemplo, también veríamos una alteración enorme porque si pensáis en los pacientes con tumor, ¿qué pasa? Que los vemos muy delgados, los vemos con mucha dificultad en caminar, los vemos muy cansados y eso no es solo porque usan toda la grasa sino que van a otros tejidos a consumir lo que hay en estos tejidos. Increíble. Un tumor entonces puede reestructurar, movilizar otros tejidos totalmente distintos. El tumor, digamos, que afecta al organismo entero, ¿no? Exacto, exacto, de hecho es por esta misma razón que se define el tumor como una enfermedad sistémica, una enfermedad de todo el organismo, no se tiene que considerar solo lo que pasa a nivel local porque lo que hace realmente un tumor maligno y lo que define su malignidad es esto, la capacidad de afectar a otros órganos, a todo el organismo, a todo el metabolismo sobre todo, exactamente. Y aparte de todo esto, claro, nosotros tenemos un sistema de detección de errores, tenemos un sistema que todos los días nos protege, que es nuestro sistema inmune y que como habéis visto también tiene sus dificultades, que es el caso de esta pandemia, no fuimos capaces de generar una defensa suficientemente rápida para que esta pandemia, no sé, no nos afectara a todos. Claro. Por eso la vacunación está siendo muy importante. ¿Qué hace la vacunación? Ayudar nuestro sistema a que se pueda defender. A que se fortalece, a que sea más eficiente en responder a las enfermedades que podemos tener. Exactamente. Entonces, ¿en estos tumores creéis que el sistema inmunitario está simplemente de brazos cruzados sin hacer nada o creéis que está intentando hacer algo? Pues parecería que tiene que intentar hacer algo, porque es un ataque, ¿no?, al organismo. Exacto. Pensad que crecer tantísimo en un tejido que antes era normal y ahora parece que está 20 veces más enorme consumiendo toda esa energía, tiene que dar algún tipo de señal. Y de hecho, nosotros vemos el recrutamiento de las celdas inmunes que aquí tenemos por la tal marcación de anticuerpos marcadas a verde, en nuestro tejido tumoral. Verde es el sistema inmunitario. Exacto. Exactamente. ¡Wow! Pues sí que va empicado hacia el tumor. Va a intentar destruirlo, imagino. Normalmente, sí, depende del tumor que tengáis y depende del sistema. La drosófila solo tiene un tipo, bueno, en comparación con las nuestras, solo tiene un tipo de célula más similar. Nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos, ¿vale?, que yo me gusta llamarles los pacmans de las celdas inmunes, porque van ñam 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 comiendo. Van comiendo y destrozando lo que no le guste, que puedan encontrar por su ruta, sin hacer muchas preguntas, ¿sabes? Exacto. Para que después puedan presentar lo que han destrozado, lo que han reconocido como extranjero, ¿no?, de nuestro cuerpo, como fuera de nuestro cuerpo, a celdas que son más eficientes. Pues las drosófila tienen estas celdas muy, 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 muy desarrolladas y en mucha cantidad, y ellas lo que hacen, porque no pueden destrozar estas celdas tumorales, es intentar hacer una barrera para contener el tumor, para contener el crecimiento del tumor. Obviamente, un tumor que está creciendo 20 veces, tiene muchísima dificultad en crear esta red para contenerlo. Pero eso no significa que no lo estén intentando. Claro. Entonces, claro, todas estas nuevas terapias a nivel inmune, a nivel del sistema inmunitario, ¿qué hacen? Ayudar, tal como la vacunación, ayudar nuestro sistema a poder ser más eficiente en responder a estas enfermedades, porque los tenemos que ayudar, porque ellas están ya intentando hacer algo. Exacto. Es como tener un enemigo y simplemente ayudar y redireccionar nuestro mismo sistema de control hacia este enemigo, pero más fuerte, más específico, más eficiente, de lo que está ya haciendo, porque ya está intentando, pero a veces el tumor es más fuerte. Entonces, muchas terapias que se llaman inmunoterapia hoy en día, es lo que intentan hacer, es como generar unas células inmunes en nuestro cuerpo que sean más fuertes del tumor y que puedan ir a matarlo. Las células de nuestro mismo cuerpo en vez de medicamentos y drogas que se pueden tomar y que son moléculas muy pequeñas. Y entonces así es, las células mismas de tu cuerpo que van atacando. Bueno, genial. Perfectamente explicado, Elena, Daniela, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Bueno, lo primero con este nuevo modelo animal que a muchos de nosotros nos ha impresionado, ¿no? Como de una mosca se puede sacar tanta información, tanta información sobre cómo se comportan los tumores, cómo se comporta el cáncer y qué tratamientos podemos seguir. Porque, lo decía Selena, tratamientos inmunoterapéuticos podemos estudiar también utilizando drosófila. Nos están llegando comentarios de clase magistral. Muchísimas gracias. Sois genios. Impresionante. So great. Molbe. Nos llegan corazoncitos. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, os digo a vosotros que estáis más allá de las pantallas. Es el momento. Tenemos aquí a dos investigadoras, Elena, Daniela, dispuestas a contestar todas las preguntas que queráis. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, a mí me ha quedado una pregunta. Daniela, Elena, he visto que tenéis un montón de moscas a cuatro grados en una nevera. Las he visto al pasar. ¿Qué es eso? En realidad, están a 18, ¿vale? Nuestras neveras de nuestras casas están a cuatro grados porque tienen que conservar todo lo que están. Es que lo he visto al pasar y he dicho, esto, esto hay que, esto hay que enseñarlo. Vale, pensar que no siempre podemos estar trabajando con las mismas moscas y tenemos que guardarlas. Pues, ¿qué hace el frío en un cuerpo? Hace con que nos movamos menos, tengamos menos ganas de salir a tomar una cervecita, ¿no? En verano estamos mucho más activos. En invierno nos quedamos más en casa. Exacto. Entonces, estas son nuestras mosquitas de invierno. Guau, hay un montón. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Y además, es un invierno británico. Si pensáis que en un rack de estos, lleno de tubos, hay tantos individuos de moscas como hay en Londres. Exactamente. Como hay en todo Londres. Exactamente. Aquí. Pensad que cada hembra que os ha enseñado Elena en la sala de moscas pone 20 huevos al día, ¿vale? Guau. Pero más que 20 huevos porque si la dejas ahí y estas se generan otras 20 moscas que otras 20 hembras colocan más de 20 huevos al día, imaginar cuánta su producción van a tener realmente estas moscas. Entonces, en un simple rack con 50 tubos, como puede ser un rack de este tipo, pues generamos muchísima población, ¿vale? Increíble. Vale. Entonces, están aquí para que estén quietitas, que su metabolismo sea más lento. Exactamente. Aquí las tenemos metidas en una lluviera. Y cuando las necesitamos, la cogemos y la sacamos fuera de esta temperatura, una temperatura más alta. Es lo mismo que cuando pasáis aquí, veis los baños que están a 29, que son nuestras moscas en fase tropical. ¡Oh! De vacaciones. En islas tropicales. En islas tropicales. ¿Qué pasa? ¿Por qué las ponemos a 29 y no a otra temperatura? Muchas veces los cambios genéticos que ha dicho Elena, un cambio tumoral tan fuerte, no puede estar todo el tiempo activo en una mosca. Claro. Entonces, lo que hacemos es añadirle como un reloj, un timer de temperatura. Entonces, si están aquí, van a tener el tumor. Si están fuera, no van a tener el tumor. ¡Wow! Esta es otra forma de encender y apagar estos genes que manipulamos. ¡Wow! Exacto, exacto. Y así se pueden inducir muchísimos genes. Hay diferentes sistemas, además, que se pueden inducir con diferentes temperaturas. Hay genes que se encenden con 29 grados, otros con 37 grados. Y de esa manera, hay muchas maneras de controlar muy bien cuándo y en qué tejido, cómo y en qué momento expresar estos genes e inducir el tumor al final. O sea, estamos aquí a 29 grados porque de esta manera las moscas que están ahí tienen tumores inducidos a temperaturas más altas. ¡Wow! Impresionante. Elena, Daniela, muchísimas gracias por este directo en Instagram. Nos siguen llegando aplausos, corazones, muy, muy bien. Nos dicen muchísimas gracias por esto. Sin más, muchas gracias por la investigación que hacéis y nosotros, nosotras en este caso, nos despedimos aquí desde el IRB Barcelona esperamos veros pronto a todos, gracias por haber estado ahí. Gracias. Gracias. Chao.